La verdad que todavía estoy en una situación de bloqueo emocional que no me puedo expresar mis sentimientos, pero simplemente puedo decir que la gente del pueblo, sobre todo en la ciudad donde vivo yo, en Cataluña que vivo, o en España en general, la población se han reaccionado muy positivamente y no ha sido ni un día que yo no tenga mensajes de acompañamiento, de apoyo de la sociedad civil, que esto agradezco muchísimo. Pero también lo que está pasando en mi país me hace mucho miedo porque la guerra está convirtiéndose como moda. Ahora en Afganistán, otro día en Siria, otro en Palestina, y esto me tristeza mucho porque no sé cuánto va a durar esta situación porque ahora es el principio, es el momento de shock. Que es como yo siempre digo, cuando hablamos que ha caído una bomba en una casa y mataron tantas personas, la que ha muerto, se ha muerto. Por la que viven después de este choque o este trauma, ¿cómo viven? Esto nadie se expresa. Y esto es mi preocupación. Y esto es mi preocupación que ahora después de estos traumas y día a día, ¿cómo viven estas personas en mi país? Y qué hacen la comunidad internacional. La disposición de apoyo, tanto de nivel del ministerio como de la sociedad civil española ha sido conmigo. Mucha gente me ha ayudado muchísimo, los diputados de los parlamentos, del parlamento de España y de muchos lugares más que me llamaron y me querían ayudar. Pero la situación estaba muy difícil que podamos sacar a la gente. Por ejemplo, en mi caso de mi padre y mi madre están con una enfermedad psíquica, mi padre y mi madre con las sillas de ruedas. En situación, como habéis visto en las imágenes, como podía llevarlo hasta allí para que puedan salir. Así que no he podido sacar toda mi familia, una hermana. Con mi prima he salido, pero la resta de familia ha quedado en Afganistán por la situación. No es porque no tuviera todo el apoyo del gobierno, sino es porque la situación no permitía hacer más maniobras de lo que estamos haciendo. Aprovecho esta oportunidad de tu pregunta para deciros que los refugiados afganos no es de ahora. Hace 50 años que Afganistán está sufriendo de guerra. Ahora mismo en Afganistán hay 70% de los refugiados que están en las fronteras de Grecia, Lesbos, Samos, Bosnia, otros países como Pakistán, Irán, están sufriendo muchísimos afganos. Pero estoy hablando de millones de afganos y que no es que ahora digamos que están saliendo del país, sino que desde hace años que están esperando detrás de fronteras, muchos perdieron esperanza, se suicidaron. Cada día yo fui a Lesbos y visto con mis propios ojos que niños joven después de 5 años, 3 años en los campos de refugiados con situación de desesperación, luego pues la única cosa que le quedaba es suicidarse. Yo ahora pues digo a toda la población, en español como en la Unión Europea, a todas las personas que me van a escuchar hoy, que esto tiene que parar, construir fronteras y no dar esta oportunidad a estos jóvenes afganos que tengan oportunidad para que volvamos con nuestros bolígrafos, con nuestras libretas, construir nuestro país. No queremos armas, no queremos militares, queremos que estos jóvenes afganos encuentran esperanza y esperanza solamente le podemos dar cuando pueden respirar dos minutos de paz. Paz con educación en valor hace que estas personas puedan volver en su país como soy yo. Yo después de recibir mi educación, mi formación, estoy dispuesta de volver en mi país y trabajar por gente de mi país. Por esto tenemos que ayudar y facilitar ese trabajo que queremos hacer en nuestro país a través de educación, formación, valores, de vivir en paz y también no mandar más armas en Afganistán porque si hay armas no podemos ir personas como yo y así podemos volver y podemos reconstruir nuestro país con conocimiento. Es que de momento no hay futuro por ningún afgano, ni mujer ni hombre, ahora es que nadie puede garantizar ningún futuro. Ellos saben, esta es la imagen de desesperaciones que habéis visto en el aeropuerto de Kabul, pues así hay en el mar, en los que muchos afganos mueren por desesperación porque no ven su futuro. Las mujeres están pasando muy mal porque ahora violencia multiplicará mucho porque muchas personas, muchas mujeres que iban a conseguir un trozo de pan a su familia y un poco su marido trabajaba un poco su mujer, pues así ahí iban a seguir adelante con su vida. Y ahora imagínate que todo se acabó y cómo va a vivir. La educación es muy importante, pero separar las mujeres de hombres es que estamos eliminando el medio de suciedad. 50% de suciedad se está restablecido por las mujeres porque si estamos eliminando 50% de suciedad, 50% por mucho que intentaran, no pueden gobernar ni hacer grandes cosas. Por eso es muy importante que ahora, más que nunca, damos apoyos a las mujeres afganas en lo que han salido del país, como están en los campos de refugiados, porque recuperan la fuerza y valor para volver en su país y trabajar con los hombres codo a codo para ayudar. A mí me gustaría mucho que en la comunidad internacional me escucharan y apoyaran todas las personas refugiadas afganas que están fuera de Afganistán y abrieran fronteras de Europa por cara de los estudiantes y los jóvenes afganas para que puedan estudiar. Que pasaran de este tema de burocracia, porque si nuestro país sea en paz, no tenemos fácil para llevar los papeles y todas las burocracias. Por ahora hemos escapado de guerra. Tiene que ser un trato espacial con las alumnas y las niñas y mujeres afganas que quieren estudiar, para que tengamos espacio en las universidades internacionales para acceder, estudiar, formarnos y respirar paz para volver con la fuerza y ayudar a nuestro país. Es súper importante. La comunidad internacional ahora tiene la obligación de darnos oportunidad de educación. Es lo que queremos todos los afganos. Cuando tú vayas al campo de refugiados y cualquier persona le entrevistas y le dices, ¿qué es tu sueño? Dice, paz y educación. Paz y educación. Por lo tanto, no es muy difícil. Estamos gastando muchos, muchos dineros para construir fronteras y llevar armas. Yo pido solamente 5% de este dinero dar a las universidades para que acojan a las mujeres y niñas afganas y los niños que están en el campo de refugiados. Sufrí en mi propia piel la guerra y considero que es muy importante que en el mundo que estamos viviendo, que sepan el valor de la paz y que transmitan este mensaje, que se convirtieran a gente de activo de la paz en todos los ámbitos para que podamos ayudar a las personas que están sufriendo en guerra. Puentes por la Paz, como Fundación Catalana de Splay, donde trabajo, estamos trabajando en esta línea. De poder trabajar en temas de sensibilización, de transmitir mensajes de personas que no tienen realmente voz, para que ellas sean escuchadas y que tengan una oportunidad en su futuro para ir en su país con conocimiento y con educación. Este libro, El país de pájaros en alas, me ha inspirado cuando yo estaba trabajando como voluntaria en el campo de refugiados de Lesbos. Y allí he visto muchísimos afganos y afganas que contaban sus historias como estaban andando, escapándose de fuegos para llegar a un país donde ellas pueden llegar a libertad, como adquirir conocimientos, educación. Y cuando escuchando digo, esto es el país de pájaros en alas, que es mi país, Afganistán.